Diferencias entre un cubo gama baja y uno gama alta. El cubo gama baja lo encuentras en cualquier basurero de la ciudad. Huele feo y no tiene empaque. Guácala que rico. El cubo gama alta lo encuentras en el mismísimo paraíso cubero. Tiene una caja digna de un excelente cubo magnético. Estos colores son tan hermosos que te harán llorar piezas de cubo Rubik por horas. El gama alta tiene el núcleo y sus piezas con imanes. El gama baja está hecho de cartón y el gama alta de un plástico suizo. El cubo gama baja tiembla con bastante facilidad y explota como si no hubiese un mañana. Cuberos y cuberas, esto es muy estresante. Con el cubo gama alta, olvídate de esos problemas. Mucha suavidad al girar. Tus tiempos serán veloces y precisos con este cubo. Llegó el momento de comprar tu cubo de Yamaha.